Aquí andamos desde Culiacán con la marca registrada Avejones Y con mi compa Luis R. Conríquez y la décima banda Avejones ¡Jálense! ¡Vamos! Andamos con todo, siempre voy a mi modo Porque en este negocio con la cabeza fría y ya está Tengo muy buenos socios, he hecho varios negocios Soy agente de viajes tan bien así se puede llamar Soy despetuoso, como si me abro roto Hasta ahorita no hay nadie que así me haya podido sentar Yo voy con todo, para arriba y a mi modo Ahí en Tijuana andamos en la colonia La Libertad Y a veces nos verán pasar De chica por el problema Parecen el gobierno las trojones las que yo he de estar Siempre ando listo pa' accionar Y ya te he quitado de más Ay, déjame un rato, me voy a despadilar Soy reservado y no la juego al bravo Andamos en la línea y lo que toca ahorita es trabajar Seguimos generando y billetes gastando Y como el apache proclaves se ha escuchado mencionar Soy como flecha, aquí no hay reversa Y si me han visto un rato con mi gente yo he de celebrar Un buen grupo tocando, botellas destapando Y con un pasecito ese nunca nos puede faltar Y a veces me verán pasar De chica por el bulevar Parece de gobierno las trojones las que yo he de estar Siempre ando listo pa' accionar Y ya te he quitado de más Ahí en Colombia un rato me voy a despadilar Y puro Servano ZL, compa, claro que sí ¡Adiós! ¡Adiós!